Bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando con el token en las últimas horas que como estamos viendo pues ha bajado un poco el precio del token, casi nada lo que ha bajado porque hemos estado lateralizando bastante tiempo en los 900, casi 1000 hemos llegado a alcanzar y justamente pues en el día de hoy hemos caído, bueno estamos en los 900, hemos caído 2 puntos por debajo de los 900 y ha estado el precio más bajo, los 885, aquí vemos que el salto es un pequeño salto que se ha dado en el clásico pero muy poco por lo tanto vamos a seguir lateralizando, parece ser entre los 800 y los 900 porque aún nos está costando llegar a esos 1000 actualmente el precio del token se encuentra en un menos 2% pero cabe destacar que ahora mismo tenemos por ejemplo Dogecoin que está cayendo más del 4%, Ripple que está también cayendo otro 2%, Cardano un 3%, Polygonmatic un 5% o sea que estamos hablando de que aún nos han cesado esas liquidaciones aunque ya no se realizan esas liquidaciones tan masivas que hubo en fechas anteriores sino que son liquidaciones pequeñas que actualmente pues parece ser que el mercado aún quiere seguir liquidando, os recuerdo que tenemos aquí un soporte en los 860 que ahí nos estamos acercando cada vez que baja más el precio y tenemos una resistencia en los 1320 volumen como siempre bastante flojo, bastante bajito de hecho pues hay más salida que entrada de volumen y por eso el precio ha dado un paso hacia atrás pero muy pequeñito porque de estar aquí en este punto en los 920 ha caído a los 880 hemos hablado ¿no? 885 o sea que realmente tampoco ha bajado mucho el precio así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias seren nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag Shiba bueno fijaros que a pesar de las liquidaciones las ballenas siguen teniendo el token de Shiba y como dice aquí las 500 primeras ballenas de Ethereum tienen un valor de 75, 76 millones en Shiba o sea que estamos hablando de que tienen bastante poder esas ballenas y a pesar de las liquidaciones a pesar de la incertidumbre el token de Shiba sigue siendo su favorito y lo que están haciendo es seguir comprándolo dice el token Ripple ganó más del 8,2% los últimos 7 días mientras que otras monedas perdieron valor eso lo hemos visto concretamente pero ahora mismo estamos en el token de Shiba el token Ripple ha ganado bastante en los últimos días por los informes que se han ido presentando a su favor que ya hablaremos en otro vídeo pero Ripple también cuidadito con ese token aunque ahora mismo como hicimos estamos con el token de Shiba que parece ser que las ballenas no están queriendo vender el token si lo que están haciendo es seguir holdeando el token de hecho pues ha habido compras hace 48 horas o 24 horas hubo una compra de más de 5 millones de dólares entonces como siempre digo si esta gente sigue acumulando el token de Shiba es porque saben que algo se tiene que venir en un futuro lógicamente si después de todo lo que ha habido en el mercado no han vendido pues son buenas noticias porque siguen teniendo interés en el token de Shiba y si después de lo que dijo Vitalik Buterin la gente sigue holdeando el token pues eso es muy buena noticia fijaros que de hecho pues se había reído Vitalik Buterin de la gente que tenía holdeado o tenía comprado 10 millones de dólares en tokens de Shiba que se refería a Crypto.com pero también esto afecta a estas ballenas porque estas ballenas tienen un promedio fijaros de 76 millones en Shiba o sea que estamos hablando de que tiene un montón de tokens de Shiba en su poder o sea que también ha criticado a estas ballenas y aún así estas ballenas no han decidido vender después lo que ha dicho Vitalik Buterin sino que lo que han decidido es seguir holdeando el token así que son buenas noticias porque probablemente con esas noticias esperaba una caída en el mercado sobre todo para el token de Shiba sobre todo para el token de Shiba porque aquí litigó el token de Shiba pero fijaros que a pesar de ello aunque ha hablado mal del token de Shiba o sea ha reído se ha burlado de la comunidad realmente pues no ha conseguido hundir el token de Shiba y también tenemos otra noticia aunque no es muy importante pero también es importante porque aquí tenemos la tasa de quema dice que ha aumentado un 121% digo que no es muy importante porque ahora mismo estamos quemando pocos tokens realmente hemos estado a otro nivel vale cuando se creó por ejemplo el portal de quemas que quemamos muchísimo más tokens aunque bueno como siempre digo cada poco que vayamos quemando nos va sumando y lógicamente eso de cara al futuro pues nos tendría que traer algún beneficio aunque ahora mismo pues no se está notando porque el precio está cayendo al igual que el resto del mercado así que nada chicos a ver si os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo